Conocido con el sobrenombre de la bestia de Parla, tiene atemorizado a todo un barrio y a pesar de haber sido detenido 18 veces, en lo que va de año, 18 veces, no solo nos esconde sino que además alardea de todas sus fechorías, ¿no? 19 veces con la última esta mañana de detención, Ana, y es lo más surrealista que nos hemos encontrado aquí en el barrio, diversidad de opiniones entre los vecinos de este pueblo madrileño. Bueno, hay quienes están a tu favor, lo hemos preguntado, Gael, hay quienes están totalmente en contra porque te has dedicado a prender fuego a cantidad de mobiliario urbano, a los bancos, que ha subido uno de los techos, de los tejados, y tú esto lo reconoces así abiertamente. Sí, porque si has hecho una cosa, es mejor decir que lo he hecho, ahora te digo a otro, porque diciendo la verdad, se puede perdonar. Bueno, hace poco tiempo robaste en uno de los bares, en otro de ellos, en cantidad de negocios, ¿esto te parece normal? Sí, yo soy como el robinjón de mi barrio. Pero escúchame, hay cantidad de gente que está en tu contra, porque precisamente les has hecho mucho daño y les dejas en un lugar muy complicado. Lo siento mucho y no te vas a pedir disculpas, porque probablemente lo haré alguna vez si me hubo, si me hubo sacado de respeto a mí o a la gente, pero ¿sabes qué pasa? Esto es consecuencia del abuso policial. La policía abusa de mí a su manera, yo abuso al pueblo, a la gente obrera a su manera. Tócatelo. A mi favor, a nuestra madre, que es la mía, la del francés. Cael, Cael, te va preguntando un compañero de mesa. Cael, buenas tardes, mira, yo soy policía. Bueno, buenas tardes. Yo soy policía y lo único que tengo que decir es que a mí me parece que tú eres un poco, bueno, no sé cómo calificarte, pero en cualquier caso un jeta. Tienes numerosos antecedentes. Yo ni tampoco, pero eso era algo. Mira, tienes numerosos antecedentes. ¿19? 19 antecedentes, incluso por agredir a policías. Este año. Y lo que vas, este año. Eso es falso. Y lo que vas, no, no es falso. Y lo que vas es de héroe, lo que vas es de chulo, lo que vas es de guay, intentando ganarte a la gente, intentando ser cariños con alguna gente, pero en el fondo lo que eres es un delincuente y tienes que parar alguna vez, porque si no al final la justicia te va a parar. La justicia va lenta. Lenta, pero lenta, pero ética. ¿Usted qué es? ¿Nacional o local? Yo soy nacional. ¿Usted tiene un rango? Usted va en nacional. ¿Usted tiene un rango de la policía nacional? Por supuesto. ¿Con todo el respeto del mundo? Vale. Inspector, ¿en qué grupo está especializado? No se lo voy a decir porque no tengo por qué decírselo. Vale. Vale, yo se lo voy a decir con que usted está en un grupo anti-banda o anti-inmigración. Amida, Huco, de Madrid, o los geos. Perdóname, disculpen. Va a ser breve. Mira, los geos no pierden el tiempo contigo. No te molestes. Los geos no pierden el tiempo contigo. Muy bien. Pues han de estar por aquí. Voy a pasar por el civil por aquí. Y otro dato. Le voy a llamar compañero. Llámame. Porque yo el trabajo que no hace la policía con la van, pues, caballero, caballero, aquí delante de la televisión le digo, el trabajo que no hacen ustedes lo hago yo y los chicos de Fuentebella. ¿Qué es ese trabajo? Anti-bandas, anti-biote. Y otro dato. Sí, yo soy responsable de todo eso y lo admito ante cámara porque no tengo que esconder nada. Lo hago todo a cara de cubos. Laura, ¿qué pasa? Que estoy oyendo ahí gritos. No sé a quién están increpando. ¿Qué está pasando? Son cantidad de vecinos los que se acercan aquí para presenciar este momento, Ana, porque hay muchos de ellos que realmente le defienden porque lo que dicen es que quieren ayudarle. Gael tiene tres hermanos y una madre que viven aquí, en Parla, en este pueblo madrileño. Y hay que decir que es que, claro, esto está plagado de niños, lo podemos mostrar realmente cómo está el parque en este momento, pero claro, son muchos los vecinos que se acercan aquí y nos dicen es que nosotros lo que queremos es echarle una mano a él, porque evidentemente no está en las mejores de las condiciones, Gael, y tú no sé si eres consciente. Para cometer los delitos, ¿qué estás cometiendo? Tengo un síndrome que se llama síndrome de diógeno. O de personalidad. Yo me dijo que tengo las tres esferas inclusión. ¿Qué quiere decir? Que yo, según esas tres esferas, eso que dicen, los de negro y tal, son amigos. Que en teoría es así. Permíteme en un inciso, porque tú lo que estás haciendo, Gael, es dividir un poco al barrio. No, estoy... Hay cantidad de vecinos que nos han dicho que no quieren ni siquiera hablar con nosotros por miedo a represalias de otros vecinos. De otros vecinos que sí te defienden. Esto, ¿cómo lo explicas? Porque, claro, hemos llegado y nos ha sorprendido ver a cantidad de vecinos que defienden esta postura sabiendas de que lo que estás haciendo no está bien, pero hay otros que están muy afectados por lo que has hecho. Hay diversidad de opiniones en el barrio. Esto es como un país libre, ¿no? Pues yo seguramente sustaré en la República y adelante. Perdona que, Gael, que tal, buenas tardes. Mira, soy Ana. A mí me parece que tienes una cara impresionante. Te estoy aquí escuchando. Te ríes del sistema judicial. Muchas gracias. No, claro. Es que te ríes del sistema judicial español, por cierto. No, usted me ayuda. Ustedes me están ayudando a ello. Ahora se dan cuenta. No, a mí nadie me ha cogido. Y te atreves a decir que eres colaborador de la policía y a llamar compañero al inspector de policía que está sentado en esta mesa con todo el respeto que merece. ¿De qué de la policía nacional? Tienes la cara de saber que hay vecinos que están desesperados por completo, porque evidentemente, claro, tener a un tipejo como tú, que 18 veces en este año ha sido detenido, y encima tienes la suerte todavía de tener a gente que te defiende. ¿Tú entiendes en qué situación estás? ¿Tú entiendes ahora mismo que tendrías que agarrarte a esa gente que efectivamente te está apoyando y que lo único que haces es crear más discordia en un barrio que vive feliz y que no tiene que aguantar este tipo de tonterías? Porque se muden. ¿Pero cómo se van a mudir? Te tendrás que mudar tú, digo yo, no ellos que llegan ahí. Yo aquí he perdido un año, señorita. En fin, Gael, yo, mira, de verdad, creo que hacemos mal los medios de comunicación dando sonido a la gente. Te respeto, te deseo que te vaya muy bien en esta vida, lo que no permito es que te rías de un país que te ha acogido y espero que con todas las garantías, porque ese es mi país y es el país en el que... Ahora es tu país, venga. Gael, gracias por estar con nosotros, te lo agradezco enormemente. No, este país, Mike, hecha ocho veces, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es que si yo robo también... De cara a dudas. Pero a mí no estás deshaciendo a la policía y a la justicia. Yo no robo a nadie. Si yo robo, estoy en la calle, ni yo en la cárcel. Hazte tu versión, Gael, y la de la policía. No, no mi versión. La de la ciudadano. Gael, gracias por atendernos. Vale, pues nada. Cuídate mucho, cuídate mucho. Perdona, perdón, pero es que claro, se ríe de todo. Es que personajes así son los que luego... De todo, del sistema judicial, de la policía, de los vecinos, hombre, basta ya. Está buscando la fama, también es verdad que está buscando ser influencer, definitiva, ¿no? ¿Y ese de qué? ¿Tal tiempo que tiene que ha sido detenido 19 veces por la Policía Nacional? Sí, pero no es lo gracioso que es. Y los shows que monta montando su salón en plena calle al lado de un árbol, todas las fantochadas que ha hecho. Pero que no tienen los vecinos que no son peligrosos para el sistema. Claro que son peligrosos. Hombre, claro que sí. Cosas así no tienen que estar, hombre. No por nada, sino porque son peligrosos. Totalmente de acuerdo. Está incitando precisamente a la violencia, está incitando a la delincuencia. Ahora se dan cuenta. Es una migración ilegal. Ahí es contra el sistema. Claro. No son peligrosos. Está siendo del sistema que la personalidad sonó. No se te olviden. Los vecinos de hospitales... Gracias.